El concejal Marvin Martínez afirma que producto que los préstamos internacionales no accedieron a la municipalidad por falta de gobernabilidad, el presupuesto de ingreso y egreso 2021 será de 6.705.495.078 Córdobas. Este fue presentado en sesión extraordinaria por la municipalidad. Este presupuesto 2021 tiene la característica que es un 15% inferior al presupuesto 2020 del actual año porque creemos que se han visto diferentes dificultades en la recaudación, pero más allá de la recaudación se han visto que los préstamos internacionales que se tenía planificada en la proyección presupuestaria no cumplieron con los desembolsos en este año por la falta de gobernabilidad que se mantenía en el país. Todas las obras de programas y proyectos que se han ejecutado en este 2020 fueron gracias a la recaudación que se hizo, una recaudación exhaustiva donde los ciudadanos se comprometieron de una o de otra forma obligados y eso que cambiaron algunas modificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, pero con la novedad de que nosotros, las bancadas de oposición, aprobamos este presupuesto porque creímos que además de ser inferior a un 15%, no va a tener una carga presupuestaria por las circunstancias que estamos viviendo en Nicaragua. En Nicaragua constantemente vivimos acechados por pandemia, vivimos acechados por catástrofes naturales, pero también por la gobernabilidad del país, la inseguridad que se da, por lo tanto los presupuestos varían en sus proyecciones y en cada uno de los rubros. Martínez afirma que aún así las proyecciones es cumplir con las demandas. En este caso el plan de inversión 2021 contempla más de 300 obras que se van a realizar y en este sentido pues no creo que se disminuya la proyección que se tiene, lo que sí es que no se espera que los demás programas y proyectos se desarrollen como digamos la rehabilitación de la pista Juan Pablo II que viene de presupuesto en presupuesto y no vemos avances en esa obra. Noticias 12, Darlen Tellez.